¿Qué estás haciendo? Ah, estoy disfrutando de la vida. Amor, déjame presentárteles a Milcar, el padre de Paulina. Y bueno, quería decirte que estamos juntos otra vez. ¿Qué estás diciendo, Emilia? ¿Estás sordo? No, no, nada, nada. Que llegó hace un rato y... Bueno, antes de venir a presentártelo, bueno, tú ya sabes, nos pegamos un revolcón. No, no, dale que ya saque. Se llama. Mucho gusto. ¡Ey, tranquilo, tranquilo! No, 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 un momento, un momento, un momento. Calma, calma, calma. Pau, ¿hay algo que te tengo que decir? Mañana tengo que trabajar. Pedí permiso en el hospital, pero... Bueno, me van a dejar ir a la boda nomás y tengo que regresar. No, no, no. ¿Cómo? ¿No va a haber fiesta después de la boda? No, sí va a haber fiesta, pero va a ser el sábado en Playa Paraíso. De modo, David. La vida de los pobres. Bueno, pero yo voy a estar en la casita esperándote para que los dos celebremos juntitos. Está bueno. Yo llevo la champaña. Me tengo que ir, ¿sí? Que te vaya bonito. Les dejo esto, espero que alcance. Sí. ¿Sí? Ayer estamos. Yo a ti. ¿Sí? Neta, es en serio. Como lo oyes. Magali quiere la boda religiosa con el vestido blanco, el pastel, los invitados, las damas, hasta animales. No, no, no. Todas las viejas son unas cursis, me cae. ¿Tú de qué hablas, eh? ¿Por? Tú te ibas a casar con bombo y platillo, a echar la casa por la ventana. Sí, sí, porque a mí y a mi mamá insistieron, nada más. A Paulina y a mí nos valía gorro la ceremonia y la fiesta también. Oye, ¿qué onda con lo del divorcio de tus papás, eh? Eso se va a poner bueno, ¿eh? ¿Por? Pero... Ay, para acabar la refregar, Maricela le está empinando durísimo el frasco ahorita. A ver, a ver, a ver, a ver. Tranquilécese los dos. Aquí no se trata de hacer una cenota. Se trata de ser civilizados, de comportarnos como adultos. ¿Y le llamas ser civilizado como me recibe aquí el simio este? Oye, imbécil, no te largas. ¡A ver, ya basta! A ver, primero me pongo a trapear todas las albercas con tu jeta. A ver, a ver. Sí, sí, este sería el mejor uso que le podrías dar, ¿eh? No, 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 a ver, un momento. Amilcar, este es nuestro primer reencuentro. No lo eches a perder. Está bien. Mira, Paulina, tu hija, le tiene mucha consideración a este pobre. Así que tú tienes que comenzar muy bien, ¿no? Con el pie izquierdo. Claro, estás haciendo todo esto para arruinar el matrimonio de mi hija, ¿verdad? ¡Te equivocas! Eso no es así. ¿No? Yo quiero apoyarla. Sí, quiero apoyar a tu hija porque Paulina va a ser feliz con ese pelado y yo también voy a ser feliz. con el mío. Ay, qué rico va a ser vivir aquí, ¿no? Con esta tranquilidad, respirar este aire. Sí, siento que voy a ser muy feliz aquí. Solo que a ti y a Silvia las voy a extrañar muy mucho. Oye, con todo lo que nos ha pasado, no te he platicado nada de lo de la mamá y Silvia. Qué orgullo, ¿eh? Sí, su enfermedad está terrible. No, lo que hizo. ¿Has hablado con Silvia? Sí, hemos hablado, pero no me ha dicho nada. ¿Qué pasó? Se suicidó. No, no, mire, ¿sabes algo? Ni sueñes que haciendo todas estas cosas tú a mí me vas a espantar. A mí no me das ni frío ni calor y la verdad me importa un comino lo que llegues a hacer. No, pues tú a mí no puedes dejarme. O me vas a decir ahora que vas a renunciar a todo, pero el amor de este idiota. Ni en esta vida ni en la otra. Fíjate que Marisela es especial, pero en el fondo, muy en el fondo, tiene razón. La verdad, mi papá no lo apela desde hace mucho. Es lógico que se sienta mal, se siente como se queda de amor. No, la verdad ni quien entiende ese rollo, ¿eh? Fíjate, sin ofender, yo creo que Marisela es una mujer guapísima. Guapísima. Si mi papá no fuera tan pasguato para todo, hasta... hasta pensaría que anda con alguien más, ¿eh? ¿Tú crees? ¡Pero no! Más de esos. Bueno. Sí, dile que voy para allá. La verdad antes de mi papá. Un rato seguimos, voy para allá. ¿Va? Con razón he sentido a Silvia tan rara cuando he hablado con ella. O sea, Silvia nunca te comentó nada. Ay, pobrecita, la debe estar pasando muy mal. Mira, por lo que me comentó Magali fue horrible. Magali es la sobrina del novio de Silvia. Qué chiquito es el mundo, ¿no? Amílcar se va a encargar de tenerme contenta. Para que me entiendas, se va a encargar del asunto ese que he tenido olvidado durante todos estos años. Gracias. Ay, qué pena me da. Mi padre especificó que no podía dejarte, pero jamás dijo que no podía tener a alguien a mi lado. Eso es lo que voy a hacer. Y será mejor que te resignes y que lleves la fiesta en paz, porque Amílcar va a vivir con nosotros en mi casa. ¿Perdón? O sea, de plano ya no vas a regresar a la casa. Solo para terminar de recoger mis cosas. En lo que está listo el departamento me voy a quedar en un hotel. Y Maricela, ya lo sabe. Y tu papá hasta cree que me duele lo que está haciendo. Por favor. Si él supiera la gran liberación que es para mí no tener que verle la cara ni tener que aguantarme su mal humor. Pero si no te importara no estarías tan furiosa. Es que no estoy... Mira, ¿sabes qué es lo que me molesta? Me enoja mucho su actitud. O sea, como si yo no supiera que... ¿Andas con alguien? ¿Qué? ¿Eso te preocupa mucho? No, 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 no es que me preocupe, pero es muy raro que hayas tomado esa decisión tan de repente. Olía a un miserable perfumito barato. ¿De otra mujer? Mira, quiero pensar. Porque su indiferencia... Su indiferencia ha sido tanta que ya yo podría creer cualquier cosa. Si mi papá anduviera con otra, ¿te importaría? Pues dice que no le importa lo que yo haga, pero está ardida y va a dar mucha guerra. Imagínate, quiere la mitad de todo esto, es una locura. Tú te las vas a ingeniar para darle lo menos posible, ¿no? ¿O me equivoco? Mira, si no le doy lo que quiere, me amenazó con decirle a Emilia lo que hiciste con los condominios de Catulco. ¿Qué querías que yo hiciera? Bueno, sé que no pudiste haber hecho nada, pero por lo menos debiste haberme puesto sobre aviso. Entiéndeme, Gustavo, para mí es una situación muy comprometedora, ya sabes cómo es Emilia. Emilia, me estás usando. Tú también me usaste, Amilcar, y te perdoné. Y voy a seguir usándote. Pienso pagar por tus servicios, así que no me digas que me ayudarías dándomelo gratis. Bueno, eso suena bien. Y dime una cosa, lo de vivir en tu casa, ¿sí es en serio? Sí, es la mejor idea que se me ha ocurrido. Solo piensa por un segundo. Pobrecito Gustavo, aguantará. Qué mala idea, bebé. Yo sé. Por eso me encanta. Solo te quise dar una escapada rápida para saludarte. Y contarte lo de Fred. Sí, entonces, ¿seguro ya se fue? Pues sí, qué pena, ¿verdad? Sí. No va a poder asistir a tu boda. Pero creo que tuvo problemas con sus negocios y huela hoy mismo para Estados Unidos. ¿Por qué pones esa cara, amigo? Te decepciona mucho que no esté aquí mañana, ¿verdad? De modo, amigo. No me alcanza, las palabras se me acaban cuando así me miras. Yo podría quedarme entre tus brazos por el resto de mi vida. De ganar cualquier batalla por tu amor. Y aunque el mundo se detenga, nunca dejaré de amarte. Porque esto que hoy tenemos cruzan mares, cielos y universos. Quererte así, mi vida, es renacer en cada día. Es descubrir tus fantasías que se entrelazan con las mías. Y si quererte así es un sueño, quisiera nunca despertarme. Para que quiero el mismo cielo, cuando contigo el cielo tengo. Y si quererte así, mi vida, es renacer en cada día. Es descubrir tus fantasías que se entrelazan con las mías. Y si quererte así, mi vida, es renacer en cada día. No, papá, sin mi padrina no se puede quedar, ni modo. No pasa nada. A mí lo que me importa es que estés tú y que esté mi mamá. Pobre compadre, ¿verdad? Hace algunos días está medio raro. Pero como de él no cuenta nunca nada. Pero debe andar en broncas bien grandes, mijo. Sí, tiene alguna seguridad. ¿Quién sabe? Ojalá que regrese pronto, ¿verdad? Bueno, mijo, ya no te quito más el tiempo. Nos vemos mañana. Sí, nos vemos. Al fin, es el gran día. Ay, ya ni me digas. Sí, está usted de las mejores manos. No se preocupe. No, no, no. Marisela nunca haría nada para perjudicarme. Eso es lo que yo pensaba, pero si la vieras con tal de fastidiarme, va y también te echa de cabeza a ti. No, no, la madre. Habla con ella la brevedad posible y aplácala, porque si no, el que va a terminar preso eres tú. Aunque, Marisela, piensa que te lavarías las manos y me echarías el muerto a mí. Papá, ¿cómo crees? Yo lo que diría es que soy el único responsable. Esa es la verdad. O sea, si me toca pagar por lo que hice, mi modo. No, asumo toda la responsabilidad, papá. Por supuesto que yo no quisiera tener que hablar con Emilia. No, ¿cómo crees? Claro que si él no me deja otra salida, por supuesto que lo voy a hacer. Cristina, por Dios, te estoy hablando. No puede ser. Ni siquiera porque estamos hablando de un problema de familia tan importante. ¿Me prestas atención? Dame mi teléfono, por favor. Esto es un problema, este aparatito es un problema y la verdad me tiene harta. No se puede comunicar uno contigo. ¿El problema? El problema eres tú. ¡Algártame, papá, y volcártas a todo el mundo! ¡Respétame! Mira, a pesar de tu amistad de toda la vida con Emilia, a pesar de que eres empleado de Emilia, a pesar de todo eso, yo pensé que tú eras mi amigo. Soy tu amigo, pero tienes que... No, tú no eres nada, ¿me oyes? Tú no eres nada, solamente eres un pelele de Emilia. Eres un tipo sin escrúpulos. Pero muy bien, tu jefa quiere jugar rudo, perfecto. Entonces que se prepare. Un detalle, nada más. Tengo dos hijos. Son dos nada más. ¿Qué pasó? Yo te lo digo como... Amilcar. La boda de Paulina es el acontecimiento familiar más importante. Sí. Lo correcto es que ellos estén aquí con su hermana. Solamente dime una cosa. ¿Tus hijos saben de la existencia de Paulina? No. ¿No? Entonces díselos y tráelos. Ah. Sí, está bien, ¿no? La cosa es que, bueno, les tengo crecido otro detalle, que es que verla es más grande que Paulina. Por bastantes años más. Y lo que pasa es que cuando tú y yo ya estábamos, yo estaba casado. A ver, a ver, a ver. ¿Me seguiste tomando el pelo? Mucho más de lo que creí. Estaba muy joven. No, 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 es que no me extraña para nada. Bueno, este, antes de que te enojes más, te sulfures, este, un último detallito. Pero ya nada más para que queremos afimaditos y todo. Sí, claro. La roda de todos. Es el último. Perla, mi hija, es la secretaria de... de Gustavo. Ajá. Ay, pasada. Cristina, es... Es que ni siquiera... Ni siquiera lo que nos está pasando te importa. Después de ver cómo se llevan mi papá y tú, ¿qué esperas? ¿Que llore? No, Cristina, pero que al menos... No, no. Mejor acabemos con esto de una vez. Y si quieres que me ponga de tu parte y que le agajetas a mi papá, pues no. Ya me voy. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Para qué? No tenía caso. Tú... Tú tienes que estar disfrutando de tu boda. Ay, Paulina. Ay, amiga, me imagino cómo te debes estar sintiendo. Terrible. Pero no queda de otra, ¿no? Hay que seguir adelante. Todavía no creo que esto esté pasando. Estaba completamente lúcida cuando lo hizo. No quería seguir siendo una carga para nosotros. Yo créeme que la podía haber seguido cuidando, no importa los días que fueran. Ay, Paulina. No sabes lo que daría porque estuviera aquí. Me la he pasado sacando las cosas de Esther. Estas las voy a llevar a la iglesia. Hace rato se llevaron la cama. Gracias, tía. Ay, esto ha sido muy duro para mí. Pero bueno, sé que para Silvia va a ser peor. ¿No? Sí, es... Es muy difícil aceptarlo. ¿A ti también? ¿Sabes? Yo pienso... que tú te libraste de la carga. Y que en el fondo piensas que fue lo mejor. Quien va contigo, ¿eh? Ella también es mi mamá. Y la quería muchísimo. No, no, no. Ahora sí que no hay excusa que valga. Tienes que viajar y te quiero aquí el sábado en Playa Paraíso. Por favor, no me puedes fallar. Es que voy empezando en este trabajo y además no... No tengo ganas de nada. No tengo ganas de salir. Pero yo te voy a invitar a ti y a tu novio. No te preocupes. Mira, ahorita mismo hago la reservación de los boletos y de la estadía en Playa Paraíso. Y de eso no te preocupes, amiga. No quiero que pagues por mí nada, Paulina. Mira, te va a servir de mucho. Playa, sol... Te prometo que te la vas a pasar muy bien. Por favor, no te niegues. A ti lo único que te interesa es estar en la calle, de golfo, echando a perder a Genaro. ¿De qué hablas? Sí, yo creo que tú eres el que lo malaconseja para que no vaya a la escuela, para que no estudie. Y no me extrañaría nada que fueras tú el que lo presiona para que nos bolsea a Perla y a mí. ¿Y tú también te volviste loca? ¿Sabes qué? Genaro se va a cuadrar. Y ni creas que vas a andar con él por la libre, ¿eh? No, ¿sabes qué? Ahí la dejamos. Si Marisela abre la boca, nos lleva el diablo. ¿Nos lleva? ¿Te lleva a ti, a mí? ¿Por qué? Si fuiste mi cómplice. No. No inventes, ¿eh? Mira, yo sabía de lo que estabas haciendo, pero soy tu empleado. A mí no me quedó otra más que tragármela. Fuiste mi cómplice. Yo no vi un solo centavo de lo que estabas haciendo. ¿Lo puedes probar? Hiciste muy bien en invitar a Silvia. Ahora más que nunca te necesita. Ay, sí, ahorita que hablé con ella, no sabes, me partió el corazón. Casi ni podía hablar. Ha de ser increíble tener una madre a la que quieras, ¿no? Pero bueno, esa es una experiencia que ni tú ni yo vamos a vivir. Ey, pero quita esa carita. Vas a tener a mamá, Eva, ¿no? Ella es su ameta maternal. ¿Papá? Adivina que nos compramos unos vestidos hermosos. Qué bien, qué bien por ustedes. No te imaginas lo que acaba de hacer tu mamá. ¿Qué hizo? Trajo al tipejo ese. A tu verdadero padre, Paulina. Anda con él otra vez. ¿Qué? Todo lo hace por fastidiar. Por fastidiarme a mí, a ti, a todos. Mira, papá, ella me había contado que había visto a ese hombre, pero nunca me imaginé que quisiera tener contacto con él. No, 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 es que esto es indignante. Si no te imaginas cómo estoy, Paulina, tengo unas ganas de matarlo. Te juro de matarlo. Mira, papá, yo no quiero tener contacto con ese hombre. Y como una vez te lo dije, el único papá que siempre ha tenido y que siempre voy a tener, eres tú. Una alibonada sin azúcar, por favor. Ay, por Dios. No, a mí me traes una chela, por favor, con clamato y un shot de tequila. Listo. A mí, tal. Te vamos a asignar un sueldo. Lo suficientemente bueno para que no me molestes y no me fríes. Bueno, pero que es suficientemente bueno para ti. Porque aunque no lo creas, yo me saco mis buenas propinas, me va muy bien, ¿eh? Te va a alcanzar. Pero de ahora en adelante solamente me vas a atender a mí. ¿Te queda claro? Más que claro, mi amor. Yo ya soy tu taxi libre. Bájale, de verdad, ya bájale. No es mi intención echar de cabeza a nadie, y menos a ti. Pero si Maricela suelta la sopa y me detienen, no me va a quedar más remedio más que decir la verdad. Fuiste a mi cómplice. No, yo estaba cumpliendo tus órdenes. ¿Tú crees que las autoridades lo van a ver así? Mira, si es posible, y te lo digo en serio, te libraría de todas las broncas. Sería una pena que te vieras perjudicado por mi culpa. Entonces, ¿por qué no les dices que yo no sabía nada? Ah, no, no. No, Diego, no. Eso es mentir y eso no está bien. ¿Y sabes qué? Conmigo no estás poniendo tu cara de perro apaleado. ¿Y quién te crea? Me puso como los once mil diablos. Ahora resulta que yo te estoy echando a perder a ti. Ya, ya, carnal, bájale. Mira, todo modo, tú ya sabes cómo es mi jefa. De repente se le bota. Y ya, tú haces cuenta que estás oyendo un zumbido. No te claves. No me gusta que me diga que me valió gorro que se muriera mi mamá. Ya sabemos que te afectó lo que pasó, pero tampoco digamos que te importaba mucho y querías estarla ahí cuidando todo el día, ¿verdad? Me siento muy mal, Género. Prometo que daría lo que fuera porque mi mamá estuviera aquí con nosotros. ¿Saben qué? Es mejor que me vaya. Yo no quiero conocer a ese hombre. Perdóname, perdóname, amor, pero va a ser inevitable. ¿Pero por qué? Si no quiere verlo, pues que lo vea. Gaby y Emilia lo van a llevar a la boda. Así que, mi amor, lo vas a tener que conocer de todas maneras. Pero yo no pienso tolerarlo, papá. ¿Y qué vas a hacer para impedirlo, mi vida? Yo no puedo creer que mi mamá haga esto. ¿No se supone que lo odia porque la abandonó? ¿Ves? ¿Por qué lo hace? Por fregar. Bueno, mi amor, todo esto está muy bien y muy bonito, pero ¿cómo qué más me vas a dar para que yo sea tu taxi? Vas a tener tu cuarto y tu propia recadera. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues si no, no vamos a dormir juntos, acurcaditos. No, te equivocas. A mí no me gusta dormir con nadie. Y cada vez que vayas a mi cama, será cuando yo lo quiera, yo lo necesite y yo lo deseo. ¿Y tú lo vas a desear todo el tiempo, mi amor? Yo lo sé. Ya verás, ¿no? Todo el tiempo vas a estar llamándome. Pues ya te podrás imaginar cómo se puso, pero por nada del mundo voy a cambiar de opinión. Ya estoy fuera de la casa para siempre. Ay, es que no puedo evitar sentirme culpable. No, no, no. Esto iba a pasar mucho antes de que tú y yo, pues, nos lleváramos tan bien. Bueno, ya sé, pero... siento que lo que estamos haciendo está mal. Oye, Matías, ¿qué me hiciste para ilusionarme tanto? El ilusionado soy yo, Perla. Estás haciendo que me vuelva a sentir una vez más como un jovencito. Gustavo va a dar misa. ¿Y a ti qué más te da? Pues lo que pasa es que yo un día le voy a romper la cara. Y eso se va a convertir en un campo de batalla. Siempre ha sido así. Escucha, a ver. Lo que necesito es que parezcamos enamorados. Tú, yo, enamorados. Pues no hay ningún problema, mi amor. Yo me encargo de eso porque tú siempre me has encantado. ¿Qué te parece si le echamos memoria a cuando tú y yo nos fundíamos? No creas que porque te vas a meter en mi cama he dejado de odiarte a Pelgar. Aquí la que manda soy yo. Así que no te confundas, amor. No te confundas. Por la jefa, pues. Ya va llegando el momento de que ahora las alas se me echa a volar. Mi hija, no te vayas a estrellar, ¿eh? Ubícate. ¿Sabes qué? Esta misma semana me voy a ir para que no vaya extrañando. Uy, cuántas veces he escuchado esa canción. Está más sonada que las que cantas en francho. Ignorante. La única verdad es que si Marisela abre la boca nos va a llevar el diablo a todos. Oye, no. Yo no tuve nada que ver. Todo esto fue idea de Beto. El que saldría mejor librado serías tú. No te angusties de más. Bueno, sí, pero es que a mí Beto... Beto está seguro de que Marisela no va a hacer nada en su contra. Y espero que así sea. Él está jugando a la víctima, al bueno. No, dice que se va a echar la culpa porque es lo correcto. ¿Tú vas a decirme qué le crees? No. Tienes razón. Un gesto bien bonito el que no le hayas dicho nada a tu amiga de lo que pasó. Ella tiene que disfrutar su boda, ¿no? Yo para qué la preocupo. No tiene caso. ¿Ves por qué uno se anda enamorando de ti? Me dijo que me va a mandar los boletos y va a hacer reservaciones para que tú y yo vayamos, pero la verdad yo no estoy segura de que... Es una gran idea. Está perfecto. Tú necesitas un break, tomarte un descanso. Yo necesito... verte... ¡Mirte el traje de baño! Nunca nadie me había ofendido en la vida así como usted. Ahora sí se voló en la barda. Ay, Adalina, bájale, que no dije nada, que no fuera cierto. ¿Se la pasa burlándose de mí? ¿Usted cree tiene en el peor de los conceptos? Se burló de mi arte. ¿Y yo? Soy un artista. Y eso no se lo voy a perdonar. Hija, solamente tú te crees eso de la diva de Playa Paraíso. Hombre, ubícate por los pies en la tierra. Eres la mesera de una cevichería, no una artista consagrada. Mira, cantar es mi pasión. Y así le pese a todos los demás. Yo voy a llegar muy bien. Yo voy a ser bien famosa. ¿Cómo se va a acordar, familia? Está bien. Pero mientras llegue ese momento, píquele la cebolla. Ándele, ándele. Bien, bien picadita, ándele. Pau, mi papá tiene toda la razón. Cuando yo te no hago eso, se les eno absolutamente nada. Tienes que agarrar el toro por los cuernos. Ay, es que a veces son tantos los problemas que siento que va a explotar. Pues imagínate cómo me siento yo. Dice que lo va a meter a vivir a la casa. No, eso no lo puede hacer. Bueno, papá, si hace eso, yo creo que lo mejor es que tú te vayas a vivir a otro lado y te vayas a la casa. No, mi amor, de ninguna manera. Eso es lo que ella quiere, pero yo no le voy a dar el gusto. Te juro que no. Por supuesto que no. No. Supongo que ya se lo dijiste a Paulina. Yo no quiero saber nada de este asunto. Hija, por favor, solamente escucha mi versión. Acepta conocer a tu padre. Él es Amilcar. Mucho gusto, preciosa. Créeme que no me imaginé que fueras tan bueno. Usted no es nada mío. Así que hágame el favor y lárguese. Y esto nunca te lo voy a perdonar, mamá. Paulina, Paulina, por favor, solamente... Escúchame, por favor. Perdón, no me vean con esa cara. Yo no quise ocasionar estos problemas, ¿eh? Pero bueno, las cosas son como son y... Amilcar me quiere a mí. Pues... Te vas a tener que conformar. Calla, Paulina. No, yo no me estoy explicando que no quiero... A ver, que no me se callara. Hija, por favor, escúchame. Escúchame, por favor. ¿Qué pretendes con todo esto, mamá? No pretendo nada. Solamente ser feliz y que tú también lo seas. Hija, escúchame. Estuve pensando seriamente en lo que hablamos. Y tienes toda la razón. Aquí lo único que importa es el amor. Sí, el amor. Por eso quiero que te cases y seas feliz con Rafael. Porque yo también quiero ser feliz. Quiero ser feliz con tu padre. Siento que todavía lo quiero y él me quiere a mí también. ¿Qué tiene de malo que nos demos una segunda oportunidad? ¿Estás segura que ya no le duele? Pues, no, casi no, ¿eh? La verdad es que sí siento que ha mejorado mucho. Muy bien. ¿Y los analgésicos se los sigue tomando? ¿Bien? Sí, pues, estoy toda tarantada, doctor. Perfecto. Pues, eh, la vamos a dejar una semana más y yo creo que con eso está lista. Muy bien, doctor. Ah, bueno, pues, a su doctor no le va a faltar a la boda, ¿eh? ¿Qué quedamos? ¿Por qué me sigues hablando de usted? Bueno, ya, pues, perdón. Yo tengo la mejor disposición. Pero vamos a ver qué Dios dice. Bien, bien, está bueno. Ok. Yo me voy a encargar de todo. Yo voy a pagar. Yo voy a hacer las reservaciones. No te preocupes por eso. Ah, pero no es justo que tú pagues por algo que es mío, es mi amiga y tú no tienes que pagar por eso. No tengo... A ver, es tu amiga, pero yo necesito en algún momento que tú y yo... Bueno, no. Javier, 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 voy a sonar mojigata, sí, ya sé. Pero empezamos a salir y ya nos vamos a ir de viaje y a la playa. Pues, sí, está sonando un poquito mojigata y... Bueno, pues... Está bien, está bien, ya. Voy a poner las cosas en claro. No puedes verme desnudo, no puedes quitarme la toalla mientras usted... No puedes hacer nada de eso. Voy a pedir un cuarto con una cama doble o... No necesitas... Mira, de todo lo que he tenido que soportarle a Emilia, esto es lo más humillante de todo. Es que mi madre no tiene abuela, ¿le verás? ¿Sabes? Pero está loca. Si cree que con eso me va a espantar, está muy equivocada. Porque lo que ella quiere es que yo me aburra y me largue, pero no le voy a dar el gusto. Pues, por supuesto que no, papá, nos vamos a quedar, fíjate. Y a ver si el señor está de un hombre extraño. A ver si se cansa y se va. No, 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 hija, porque se nota luego que este tipo es un muerto de hambre que no tiene dónde caerse muerto. Seguramente Emilia le ha dado un montón de dinero para que aguante lo que sea. ¿Qué fue lo que pasó? Estuve chance de conocer a Paulina, pero pues nomás intercambiamos ahí un par de palabras. Salió furiosa. Emilia se fue detrás de ella, supongo que en este momento nos están platicando. Amilcar, ¿qué es lo que tú pretendes de todo esto? Pues, ¿cómo qué? Pues, acercarme a mi hija ahora que sé que la tengo, ¿no? Y por otro lado, pues, quiero una segunda oportunidad con Emilia. Acá entre nos. Fue el amor de mi vida, mi amigo. Y por eso te fuiste con el dinero que te dio don Antonio. ¿Qué pasó? Es el señor un señor poderoso. ¿Qué pude yo hacer? No me dejó otra alternativa. Hija, tengo que reconocer que... que sentía odio. Estaba llena de rencor, lo reconozco. Pero por fin me di cuenta que Amilcar, tu padre, no tiene la culpa de nada. Entonces, ¿quién la tiene? ¿Tú? No, mi padre. Él fue quien nos separó. Nos separó porque tú lo permitiste, mamá. Es como si yo me alejara de Rafael. No, no, no compares. No compares. Porque tú eres toda una mujer, una profesionista. Si en la época que yo me embaracé de ti, yo... Yo era una niña. Mis decisiones dependían de tu abuelo, Antonio. Yo no tenía decisiones propias. No, pues imagínese si no voy a estar nervioso. Todo el tiempo me la paso pensando que va a pasar algo y que Pau y yo no nos vamos a casar. Ay, Rafa, no te pongas en plan negativo. Ella te adora. No te olvides de eso. Y lo que la mamá haga o diga, pues que te valga el burro. Pues eso es, Yolanda. No es lo que diga, es lo que haga. Bueno, ¿y qué podría ser? A ver. Pues no sé, pero algo. En fin, va a ir a mi boda. No se va a salvar. Sí, pues, en el momento en que dejes de hablarme de usted. Pues ahí vamos a la boda. Ay, no, ya, ya. Qué formal. Mi mamá sí que se está volviendo loca. Ella nunca me había pegado. Y si hubieras visto la cachetada que me dio... va a estar nerviosa con todo esto del divorcio, pero dice, entienden, está cañón. Ella se lo estaba buscando, que no se queje. Y si un hombre pierde interés en ti, es porque algo has de estar haciendo mal. ¿Tú crees que tu papá hunde con alguien más? Ay, Beto, a saber. Pero eso sí, esto del divorcio se viene en China. En una vez a ver si Beto no termina hasta preso por lo que dijo mi mamá. Ya sé, mi amor, ya sé que te agarra de sorpresa todo esto, pero la vida es así. ¿Por qué no vives la aventura de la vida? Con Genaro tengo suficiente. ¿Para qué quiero más hermanitos? Esta hermanita que tienes es especial, mi amor, muy especial. Te va a encantar. No me interesa. Ese hombre, Amilcar, ¿no? ¿Por qué no hizo nada para seguir contigo? No, era muchísimo más fácil dejarse comprar y... A ver, dime una cosa. ¿A ti ya se te olvidó cómo era tu abuelo, ¿verdad? ¿Tú crees que un hombre como Amilcar hubiera sido capaz de enfrentarse a él? Si hubiera querido defender su relación contigo, sí, mamá. Hubiera sido capaz de cualquier cosa. Por favor, hija. No seas injusta. Eso no es así. Contra el poder del dinero no se puede hacer nada. Solamente dime algo. ¿Tú crees que yo no podría impedir tu boda? ¿Tú crees que yo no podría hacerlo? Claro que puedo. Puedo hacerlo. Puedo mandar desaparecer a Rafael si quisiera. ¿Y quién podría acusarme? Nadie. Nadie podía probarme nada. Nada más te lo pongo así. Amilcar tomaba ese dinero y se iba y se largaba o mi padre lo mataba. Ahora yo te pregunto ¿qué hubiera hecho otra persona en su lugar? Como verás, no teníamos otro remedio. No nos quedó otra salida. A ver, Perla, ¿y si lo tomas como salirte un poquito y quitarte esas tensiones que tienes? Gozar, por ejemplo, de un viaje gratis con todo pagado, de primera. Mi vida no sabes cómo está esto. Está hermoso. ¿Cómo ves? ¿De cuándo acá te importa tanto la familia? ¿Sabes qué? Olvídalo, ¿sí? Este... Bueno, si luego hablamos, ¿ok? Bye. ¿Todo bien? Sí. ¿Cómo vas? Ya, ya terminé. Ah. ¿Qué tal? Muy bien. No, pues sí. Sí, sí, estaría chido, pero... Pues no, no, no creo que mi jefa me deje viajar. No, por eso quiero que convenzas a tu hermana, ¿eh? Así sí pueden venir los dos, mijito. Bueno, pues déjame ver. Voy a hacer la lucha, ¿sale? Oye, y por curiosidad, ¿cómo se llama mi hermana? Genaro, acá vas a saber cómo se llama, ¿sí? Lo que sí te puedo decir es que hay... hay muchísima lana por medio. Pero ahorita calladito no me menciones nada de eso. Tú vas a tu trabajo, tráete a tu hermana y acá trabajamos todos, ¿sale? Ándale. Este viaje se va a convertir en la peor de las pesadillas. Mi amor, cuando tú recibas el dinero puedes irte de la casa y hacer tu vida como quieras. Por supuesto que no me voy a ir, me voy a quedar a tu lado. ¿Y sabes para qué? Para fregar a mi mamá. Eso ya lo habíamos hablado. No, pero escúchame, escúchame, ¿qué caso tiene? ¿Para qué? ¿Qué caso? Que pague todo lo que nos ha hecho. No me voy a perder ver la carita cuando sepa que yo tengo las acciones y no le voy a dar nada. Tal vez Gustavo con los años ha cambiado y por fin entendió que hizo mal en venderse de esa manera. Mamá, por favor. No, por favor. Mira, yo no lo quiero. Nunca pude llegar a amarlo. No pude hacerlo. Compraron mi matrimonio, entiéndelo. Mi vida con él ha sido un suplicio. ¿Por eso tienes que meter a este hombre a la casa a vivir con nosotros? Mi papá me lo dijo. Mamá, por favor, aléjate de él. Él es lo mejor. No entiendes. Es que, ¿qué quieres que haga, hija? Dime. Dime, ¿qué quieres que haga? No puedo hacerlo. Si me separo de Gustavo perdería la herencia y ya alguna vez mi padre me quitó lo que más quería en la vida. No pienso perder esto. Por favor. Te lo pido. Habla con él. Haz que se largue de la casa. Es lo único que podemos hacer. Y con tu padre dale una oportunidad. No sea soberbia. Dale una oportunidad. Dale una oportunidad. No. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.